En este momento, trasladamos nuestra imaginación hacia los paisajes andinos de la provincia de Huanta y Acucho, donde se celebra la tradicional fiesta del señor de Mainai, patrono del lugar, fiesta a la cual acuden miles de devotos anualmente. Esta tradición tiene una repercusión nacional, tanto es así que en nuestra capital se realiza la réplica de dicha celebración anualmente, hace 24 años, por los pobladores de Huanta, quienes fueron desplazados en la época del terrorismo y emigraron a la Gran Lima. Villa Huanta, así se denomina este lugar, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde los pobladores son oriundos de esta provincia ayacuchana, que mantienen algunas de sus costumbres natas de su terruño, como esta importante festividad, para el cual se preparan con muchos días de anticipación, que comienza con la designación de los nuevos mayordomos un año antes. El día central comienza con el acto litúrgico, que es la misa en honor a la imagen milagrosa del señor de Mainai, y la Virgen Dolorosa, los cuales se encuentran totalmente adornados dentro de la capilla, ubicado al pie del cerro, construcción especialmente que hicieran para dichas imágenes. Hasta este lugar llegan los devotos de distintos puntos de nuestra capital, muchos de ellos portando sus ofrendas y ramos de flores. Al iniciar la ceremonia, se escuchan los coros de una hermandad, quienes nos cantan en quechua, lo cual es algo particular. A su turno, el padre eleva sus mensajes a todos los asistentes de forma muy peculiar. Los mayordomos encabezan esta misa, acompañado de sus familiares, pobladores de la zona, amigos y visitantes en general. Una vez culminada, se produce la procesión. Las imágenes en hombros salen desde la capilla a recorrer las principales arterias de Villa Huanta, para el cual los pobladores se elaboran las alfombras como suelen realizar en su tierra natal. El señor de Mainay es llevado en hombros por los caballeros, en tanto, la madre dolorosa es cargada por puras mujeres. Entretanto, en la plaza principal del lugar, se observa bastante movimiento de comerciantes que llegan de diversos lugares y desde mismo Huanta, quienes traen consigo sus productos y platos típicos como los deliciosos chicharrones, el puca picante, el guarapo y entre otros que ellos mismos nos lo muestran y ofrecen a quienes desean probar estas delicias. Luego de recorrer todo Villa Huanta, la procesión retorna hacia la capilla, acompañado por todos los devotos. El último tramo de recorrido es agitador, debido a la empinada subida del lugar. Una vez arriba, en una pequeña explanada, en el frontis de la capilla, curiosamente, sobre hombros, hacen bailar a ambas imágenes con todo el anda, como si fueran una pareja. Luego de este bailecito, recién el anda ingresan a su recinto, donde permanecerán hasta el próximo año. En una breve ceremonia, los actuales mayordomos proceden a la sucesión de cargo. Ante la presencia de toda la población, hacen mención de los nuevos mayordomos, quienes lo sucederán el siguiente año, haciendo entrega de la banda correspondiente, y uno de los mayordomos salientes nos comenta. ¿Usted es la primera vez que recibe este cargo? Efectivamente, es la primera vez que es satisfecho de haber cumplido con nuestro señor, con la Virgen Dolorosa, y con el pueblo. A todos mis compoblanos y a la ciudad entera de Lima que concurran a celebrar al señor de Mayday. Llegó el momento de compartir el delicioso potaje típico de la zona, el famoso buca picante. Esta vez, los mayordomos hacen la invitación a todos los presentes, para el cual han preparado en grandes cantidades porque a esta festividad acuden muchísimas personas, y precisamente, muchos a saborear este delicioso platillo. Y para sentar, nada mejor que un bajativo que es un sorbo de licor de caña para bajar la grasa. Mientras tanto, una de las personas más representativas del lugar, el señor Gotardo Vilcatoma, nos comenta sobre esta festividad. La época difícil de los movimientos subversivos en la ciudad de Ayacucho, Huanta, las personas migraron, o migramos en todo caso, para la ciudad capital. Nosotros de acá institucionalizamos la fiesta del señor de Mayday en este mes de septiembre. Poder avanzar y lograr obras esenciales como los servicios elementales de agua, luz, electrificación, eso me llevó a ser dirigente de acá de Huanta, desde ya invitado, pues, porque es una fiesta muy bonita a las personas que están viendo este prestigioso programa, para que el próximo año de septiembre se apunten con toda su familia y se vengan a prender una vela al señor, así como también a degustar de las riquísimas comidas y a cucharas que ustedes tienen. El pulga picante, el culo, los chicharrones y otros platos que son deliciosos. Entonces, nuestra visita el próximo año está garantizada. Comienza la algarabía tradicional a ritmo de carnavales, huainos, huairas y otros géneros de tierra adentro, con lo cual muchos recuerdan su natal Huanta. Ya organizamos esa festividad en honor y en remembranza a una fiesta similar que se celebra en nuestra provincia de origen. Yo vengo viviendo en Vía Huanta muy poco tiempo, pero mis padres sí desde un inicio. Tenemos un proyecto un poco ambicioso de que esto sea un poco más cultural. Siempre se ha mantenido tranquilo nuestra fiesta porque mantenemos esa cultura del folclor, un más, ¿no?, de violencia. El asentamiento humano Huanta les espera con los brazos abiertos en especial para la celebración de las bodas de plata y al cual confiamos que todos los paisanos, amigos, serán bien recibidos. Tanto en la plaza principal de Vía Huanta se prepara un gran escenario para la presentación de artistas connotados que harán bailar y cantar a todos los asistentes y que esta fiesta durará toda la noche y como muchos dicen, hasta el amanecer. Se dice que Lima es provinciana y esta festividad nos lo demuestra porque en el corazón de la capital se vive esta tradición provinciana, tal como muchos lugares suelen realizar para recordar las festividades de sus pueblos. Así nos despedimos de Vía Huanta y nuestro informe especial. En nuestro próximo programa les tendremos mucho más. A ti en Sentimiento Andino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!